Seguimos con más información. El Newcom del Deportivo Barracas participó este fin de semana de la segunda fecha del torneo de Newcom en Trenquelaukel. Vamos a compartir al respecto una nota con el entrenador de dicho equipo, Darío Berat. Sí, bien, bien. Viajamos de nuevo a Trenquelaukel, segunda fecha. Fuimos con, la mayoría fuimos con Sebastián Bertolotto, en la combi de él. Esta vuelta fuimos con dos autos. La vez pasada habíamos ido en el colectivo Barracas. Bueno, por razones que por ahí el colectivo siempre está más ocupado primero para el fútbol. Y el Newcom siempre se... tratamos de independizarnos siempre solos para no hacerle gasto a nadie. Y bueno, viajamos en combi y en auto. Fuimos a Trenquelaukel. Te voy a preguntar cómo fue el encuentro, cómo fueron los partidos. Los partidos muy buenos, muy buenos partidos porque... Y bueno, nos ha tocado arrancar en Trenquelaukel desde la primera fecha hasta hoy. Equipos muy competitivos, por lo menos en el equipo B de Barracas, que somos nosotros. Equipo B y pues está el otro equipo que es A. Y bueno, en esta segunda fecha nos tocó contra los Águila de Deró. Igual somos todos categorías más 40, son muchachos jóvenes, con mucha energía. Mujeres que saltan, meten pelotas, defienden todos muy bien. Están todos muy bien. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta que también estamos muy bien. Porque jugamos 4 sets a 21 tanto cada uno. Los cuales los 4 sets perdimos 3 sets. Un set perdimos 23 a 22, el otro perdimos 20 a 21, el otro perdimos 21 a 19. Y un cuarto set ganamos 21 a 7. Así que la verdad que la tribuna que hubo en Trenquelaukel, según comentarios que últimamente jamás había visto un partido tan competitivo en esa zona este último tiempo. La verdad que estuvimos muy contentos. Estamos muy contentos. Y sí, bueno, el nivel está por ahí, un poquitito de suerte, un poquito más, un poquito menos. Y sí, todo sirve. Todo sirve porque nos sirve el entrenamiento que hacemos con los chicos de Rivarola, los cardales A, que siempre vamos con Rinaldi, Ricardo Real, todos los chicos que están compitiendo más arriba. Y nosotros jugamos con ellos y sirve mucho, sirve mucho el entrenamiento ese. Hacemos una parte física primero, lo cual anoche estuvimos entrenando el lunes en Barraca. Y bueno, siempre nos juntamos dos veces por semana con ellos para... A ellos les sirve entrenar con nosotros, hacer partidos competitivos y nosotros nos sirve pelotearnos con ellos. Así que eso nos da mucha energía para cuando vamos a jugar afuera. Un entrenamiento con un equipo fuerte es mejor todavía. Sí, sí, sirve mucho. Sirve mucho porque no es lo mismo tirarle a defensores que recién se están iniciando que a aquellos que tienen ya muchos años de práctica. Y lo mismo para los tiradores y defensores y todo. Después, con el segundo equipo de Barraca, anduvimos mucho mejor porque ganamos los tres sets, por varias diferencias tanto, que fue contra tres lomas allá en Trenquelauker. Así que anduvimos... Fue un sábado muy lindo, compartimos un... que justo fue el día de mi cumpleaños, los chicos de Trenquelauker me esperaron con una torta y un poquito de festejo y mate un ratito ahí para cambiar un poco la rutina del Newcon. Y bueno, ¿cómo continúa el campeonato? Y seguimos, seguimos. Ahora tenemos justo... Mayo fue el mes más pesado porque tenemos dos fechas en mayo. Por el tema de los feriados todos, se quedaron dos fechas en mayo. Así que el 20 de mayo volvemos a ir, ya tenemos los con los que vamos a jugar y el horario. Así que volvemos a ir el 20 de mayo y después seguiríamos un sábado por mes, que ya en junio arrancaríamos con una categoría más 50 de acá del Club Barraca en Cierra de la Ventana también. En Trenquelauker decías, para recordar esto, que el campeonato se juega íntegramente allá, no hay... Sí, sí, todo lo que es categoría más 40 vamos a competir a Trenquelauker. Porque ya, creo que lo he dicho en varias ocasiones, que en esta zona no tenemos categoría más 40. Si bien vamos a tratar de... En ningún momento hace Barraca del local. Es todo allá. Allá, sí, todo allá. Por ahora, por ahí, ya estamos viendo con los chicos de Trenquelauker hacer un amistoso más 40 acá, o más 50, lo que se puede armar, para traerlos a Barraca para jugar.